Música Yo me levanto por la mañana, lo primero que pido es darle gracias a Dios por la noche que pasé y por el nuevo día, entregarle todo el día y mis preocupaciones. Música Yo vivo aquí en la calle de la gente, y los hijos. Música Música Mi familia, pues mi esposo, ya hace siete años que se me murió, que yo sola conocí, y el uno vive en Bogotá, el otro vive en Río Negro, y la señora del que se me murió también vive en Río Negro, con los nietos mías. Música Yo te voy de por acá conmigo, pues aquí cerquita, cerquita de mí, y yo vivo aquí con los dos, mis capacitados. Música Yo siempre soy sola, y jovino se deja mover donde sea, ese se coge como pueda y ese no se queja por nada, pero lo que es la trinidad no se deja mover, para bañarle es una incomodidad, y para moverla, cambiar la cama es muy difícil. Música Yo anochezco, sí, completamente después de ir sola con los dos niños aquí, dos niños porque ellos están viejitos, yo sé que ellos tienen mucha edad, pero yo los llamo a los niños, yo anochezco con ellos, sí, primero y me da mucha pereza que me sobran, ya no, ya no, yo no estoy sola, yo digo que Dios y la vieja ya están conmigo. Música A mí, yo ya tengo 69 años, voy para los 70 años, pues cumplí ahora en mi tiempo, y me toca, pero hay veces que estoy muy enferma y me siento muy agotada, y me mantengo muy enferma en las manos, porque menos mucho las manos me hinchan, entonces sí tengo que pedir auxilio que venga alguna, que me haga el destino en la casa, para yo ponerme de al pie de ellos. Alguien viene y me ayuda, a barrer y a trapear, y entonces yo me pongo de ellos así, como pueda ser, porque no los lidian a ellos, sino que yo. Yo no me iría de aquí a la casa por un pero, porque los muchachos dicen que aquí, estos Jovín y Trinidad dicen que fue la casa que les dejó papá, que ellos de acá no se van. Y yo también me siento aquí cómoda, porque tengo las comodidades, como de tener la vaquita en la manga, las gallinas, el curral para ternera y la hierba para cuidar la vaca, y yo les voy de acá, y entonces yo tengo que abandonar la casa y dejar píticos los chicheres que tengo acá, los animales, y irme a comprar la leche, irme a comprar los huevos, lo que necesito, si me voy para otra para la casa. Ay, si que tal yo compramos los huevos diarios, las gallinas me dan con que comprar el maíz para darles, y yo necesito matar una gallina y no tengo que irme a comprarla. Mi casa sí tiene problemas, porque el techo está muy malo y está muy dorado, porque caen muchas goteras, está muy feíto el techo aquí de la salita donde yo vivo, y están muy enterrados las paredes, porque como es una tierra muy mala, entonces está muy malito. Y en la cocina también caen goteras, pero la cocina sí es más diferente, y otra cosa, que no tengo baño, el baño es una mechita muy viejito ya, desde que vine para acá se hizo el bañito, y está muy malito, el techo por ahí le dice que le pusieron unos palitos para que no le caiga el piso, porque las tejitas que caían, pues allá, entonces me dijeron la gente aquí que me volvía a meter al baño, que pronto un día me iba a bañar, y que me cayó una techa y me va a chorrar, me va a porrear. Sí, yo sí pienso, yo digo que ir a hacer de mis muchachos que mi mamá vaya, entonces la gente me dice, ay, pues usted es boba, eso cualquiera los recogen, entonces los muchachitos me dijeron que ir, me vio muy enferma, entonces me dijeron, tranquila mamá, si usted se va, nosotros vamos a usted, nos vamos a los deshúnticos, chao.